Música Santo Domingo de la Calzada Lleva mi amistad de madrugada Paloma Blanca, Roma María Tú me das muerte, yo te doy vida Santo Domingo de la Calzada Lleva mi amistad de madrugada Llévame al cielo sobre tu mano Si me quisiera, me cansaría Coño y cebolla, no faltaría Lleva mi amistad de madrugada Lleva mi amistad de madrugada Lleva mi amistad de madrugada Bien real, no faltaría Lleva mi amistad de madrugada Lleva mi amistad de madrugada Lleva mi amistad de madrugada Y le doy vida, y le doy vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!